vamos a seguir aprendiendo de vino que hemos hecho ahora acaba de terminar la vendimia ya hemos elaborado los vinos y aquí en estos depósitos que tenemos detrás ya ha terminado la fermentación alcohólica ya sabéis alguna vez lo hemos explicado que tenemos todo el vino aquí y arriba está flotando lo que llamamos el sombrero todas las pieles hablando para un vino tinto pieles pulpas alguna pepita arriba otras caen cuando termina la fermentación alcohólica ya no necesitamos saber tener más contacto de la parte sólida con el líquido lo que hacemos es sacar los vinos que ya eran destinados oa jóvenes oa barrica pero el sombrero la pasta todo eso baja y queda en la parte baja del depósito y es lo que os voy a enseñar ahora se llama comúnmente bufeo las heces o los zangos también se puede llamar vale es básicamente los pozos que quedan abajo esto se puede llevar o bien a prensar para sacar el resto de vino o bien directamente se puede vender alcoholeras para destilar y hacer orujos aguardientes o alcoholes tanto aquí en españa como en alemania con el schnapps como en italia con la grapa o en francia con el o de vi todo lo que sale ahí sale lo que sobra de los depósitos pero yo creo que lo más bonito de este vídeo es que os voy a enseñar lo que hay dentro me tengo que remangar porque me voy a poner hecho un cristo ahí yo voy qué textura voy a coger más que veáis bien esta pasta fijaros todo esto eran pieles todo esto eran sedimentos ahora está completamente ya lógicamente la fermentación las levaduras todo esto lo destrocen y lo apuran al máximo aquí tenéis los restos de una fermentación alcohólica a ver si me voy a lavar a lo mejor lo pruebo que me gusta probarlo todo seguimos aprendiendo de vinos nos vemos más veces probarlo no está bueno nos vemos hasta luego chicos